Grupo de Oro Presenta Alcaldes de los 113 municipios del estado reclaman transparencia en el manejo de los recursos que entrega el Ejecutivo Estatal y la Federación a los ayuntamientos, así como una mayor coordinación entre el gobierno estatal y los municipios. En una reunión en casa de gobierno presidida por Fausto Vallejo, los representantes populares a nombre de los alcaldes de los distintos partidos manifestaron su postura en torno a la relación que esperan durante los próximos años. De igual forma, el gobernador del estado anunció que asistirá a Guanajuato al tercer día de la visita del Papa Benedicto XVI, pero lo hará en calidad individual y no como titular del Poder Ejecutivo. En entrevista, el mandatario informó que fue convocado a las distintas actividades del recorrido del sumo pontífice por la entidad vecina de Guanajuato. Sin embargo, solo asistirá el domingo debido a que es el único día que no tiene agendados compromisos como gobernador. Hoy fui invitado, no voy a asistir. Estamos en actividades laborales. También lo referente al domingo, voy a asistir. Voy a asistir más que como gobernador, de manera particular. Y el lunes también era la despedida, no voy a asistir. Por otra parte, adelantó que Michoacán recibirá 590 millones de pesos de la federación para avanzar en los ocho ejes que marca el Acuerdo Nacional en Seguridad Pública. El caso de Michoacán de los tres mil y pico son cerca de 590 millones de pesos. Todos en relación a los ocho ejes, a los ocho compromisos nacionales que se tiene de seguridad pública, como es la capacitación, la certificación de los policías, armamento, infraestructura, en fin, lo que requiera cada uno de los estados. Y los municipios, porque no nada más es un recurso que llega directamente para el estado, sino que somos el conducto para que llegue a diferentes municipios. Con imágenes de Víctor Saldaña, información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.